A quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después Y si entonces temblarás por mí y llorarás al verme a sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera tan como yo la doy por ti Y si pudiera ser tu mujer, y si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces, vuelve a ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me guiaré y me mata pronto Y que más da, mírame al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu mujer, y si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces, vuelve a ser mi salvación Gracias por ver el video No, déjame que te amarte Quiero que te amarte Una vez más Mírate al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu mujer, y si pudiera ser tu Dios Porque salvarte a ti mil veces, Rescue de las diebros Lo que importa es que megens Para mí me gusta y lo que importa es que me gusta Lleves a ti mil veces, vuelve a ser mi luz ¿Por qué salvarte a ti? ¿Por qué no eres? Tú puedes ser mi salvador Tú puedes ser mi salvador Y quiero ser tu bebé ¿Por qué no eres? ¿Por qué no eres?